Buenas noches, hoy nuevamente tenemos la gracia de compartir una palabra pastoral, un regalo del cielo que nos hace nuestro Padre Celestial, podemos decir que a mitad de camino en la semana para recobrar fuerzas, para recibir el consuelo que necesitamos, para orientar nuestra mirada y nuestro norte. Para esta noche se encuentra en Jeremías, capítulo 17, versículos 7 y 8. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Esta hermosa palabra del profeta Jeremías evidencia la preocupación de Dios desde ya desde el antiguo pacto porque su pueblo no cayera también en la tentación al estar rodeado por pueblos que servían a otros dioses y que muchas veces se entregaban a imágenes, ídolos y esta preocupación de nuestros padres también continúa hasta el día de hoy, porque también nosotros somos tentados muchas veces a imitar a los que nos rodean, a apoyar nuestra fe y nuestra confianza en otros valores que no son Dios precisamente y que no es nuestra fe, muchas veces no sabemos esperar el Señor y hoy nuestro Padre Celestial quiere remarcar la necesidad que tenemos de confiar en Él. Aquí dice, habla de la confianza y nosotros confiamos, aquel que tiene fe, que se entrega a Dios, que está determinado a seguir sus caminos, confía en la palabra, creemos en la doctrina de Jesús y sabemos que más allá de que muchas veces nuestras experiencias nos han llevado a sentirnos defraudados o lo que fuera, nosotros confiamos en la ley del amor, confiamos en que lo que pide nuestro Padre de que perdonemos a nuestros deudores, que podamos ser reconciliables, aunque muchas veces podemos sentir de que no somos correspondidos, pero esto también lo hacemos porque creemos en Dios, creemos en la doctrina y porque confiamos plenamente en sus caminos y esto sí que lo hemos experimentado. La paz que viene de lo alto, ese gozo que nos, que despierta en el alma a ser la voluntad de nuestro Padre. Nosotros confiamos en el amor de Dios y sabemos que Él, más allá de que no tengamos su obrar, Él se ocupa de que nosotros podamos llegar a esa meta para la cual nos ha invitado a transitar el camino en la iglesia, nos invita a que podamos transitar el camino del reconocimiento y que nos neguemos a nosotros mismos, dejemos muchas cosas que a veces nos entretienen en ese camino. Nosotros también creemos en la omnipotencia y confiamos en la omnipotencia de Dios. Él hizo resucitar a su Hijo, que nos hará por nosotros y además nos dijo que nosotros seremos transfigurados, que este cuerpo corruptible se vestirá de incorrupción, que esto mortal se vestirá de inmortalidad. Pasaremos de la fe a la contemplación. Entonces, nuestra plena confianza está en Él. Y en el texto también dice que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Parecería una redundancia y sin embargo, lo que deja de manifiesto allí es que nuestra esperanza tiene que estar en el Señor. ¿Y qué esperamos? Esperamos el cumplimiento de la promesa de nuestro Señor Jesucristo. En 1 Juan, en el capítulo 3, en el versículo 3, dice que nos purificamos para ello. Y podríamos decir, el apóstol mayor nos dijo que fuéramos pretenciosos, que asumamos el desafío de intentar ser la imagen de Cristo. Y entonces, cuando esto nos ocupa, realmente cada día sabemos que es un regalo de la gracia y nos ocupamos de ser un poquitito, un poquitito más. O sea, a la imagen de nuestro Señor. Esperamos en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, porque sabemos que por los méritos no podemos llegar, que por nuestras propias condiciones o por nuestro propio empeño no lo podemos hacer. Sabemos que todo lo que nos falte, el Señor lo va a dar, pero que Él mira especialmente sobre nuestra disposición, nuestra ofrenda de todo corazón, el ofrendarnos a nosotros mismos, el ofrendar nuestros criterios, como mencionábamos muchas veces, nuestras experiencias. Y entonces quedamos en la confianza y en la espera del Señor. Esperamos la gloria junto al Padre, porque allí dice que no, ya no le vamos a preguntar nada, no tendremos ni recuerdo de las cosas pasadas, será tan grande la gloria. Y entonces todo sufrimiento que nos haya tocado pasar aquí sobre la tierra, que dará a un lado, que también podamos vivir cada día en esa esperanza, esperando en el Señor con una plena y completa confianza en Él. Y la primera palabra que de este texto dice bendito, somos bendecidos por Dios. Y aunque no estamos exentos de las pruebas, aunque no estamos exentos de pasar tribulaciones, sabemos que plantados junto al río, tomando siempre de la virtud divina por la palabra, por la manifestación del Espíritu Santo, somos como ese árbol. Entonces las aflicciones no condicionan nuestra relación con Dios. Somos siempre el mismo frente a Él. Y más allá de que nuestra alma pudiera estar compungida, que estemos ahogados en el dolor o desorientados por la incertidumbre, tomamos del agua que está allí en lo profundo de las raíces, y entonces, como dice el texto, las hojas reverdecen, quedan verdes siempre. Tenemos siempre la misma esperanza, tenemos siempre la misma certeza. Y esto no es porque somos, podemos ser tozudos, porque somos quizás irracionales, sino que acontece porque tenemos la plena certeza de que todo está en las manos del Padre. Y en esa condición permanentemente experimentamos la presencia de Dios en cada uno de esos momentos. La bendición que está aquí viene del Padre, que es de orden espiritual, especialmente. A veces también está acompañada de bendición material, pero que lo que nos interesa es lo que pasa por el alma, por el corazón, porque eso es lo que perdura. Entonces esta bendición está dada en que no tenemos un miedo desmedido a las situaciones que nos puedan pasar. A Jesús, en Getsemaní, le pidió al Padre si era posible que pasara ese vaso delante de Él. Pueden estar las preocupaciones, pero no nos habrán de ahogar. Como mencionábamos, no cambia la relación con el Padre, y tampoco quedamos en ese miedo desmedido. Sabemos que las circunstancias y las tribulaciones son pasajeras. Sabemos que nuestro paso por la Tierra es apenas un instante, es nada frente a la eternidad. Sabemos que aún la muerte es una instancia intermedia frente a toda la eternidad que nos espera. Y que entonces aún las almas que están en el más allá están recibiendo su ayuda. Entonces realmente el Hijo de Dios no es temeroso, no tiene miedo. Tiene santo temor de Dios, que es algo diferente, que es amarlo tan profundamente, que está mirando siempre, cuidando de no defraudarlo. Entonces, pero aleja todo miedo. Y también cuando vienen esos tiempos de sequía y no tenemos respuestas, y parece que pasa el tiempo, y allí es cuando el tiempo se vuelve más largo, ¿no es cierto? Allí, y no aparecen las respuestas, sabemos mirar hacia atrás, miramos todos los favores que el Señor nos dio. Y como ese árbol con sus hojas verdes, seguimos agradeciendo a Dios por todo, absolutamente por todo. Como ese árbol que está vigoroso aún en medio de la sequía, porque sus raíces siempre están extrayendo lo necesario de ese río, que es el activar del Espíritu Santo en este tiempo. Entonces podemos velar por el prójimo, podemos, como era mencionado, ser reconciliables. Y nos ocupamos de servir al Señor y a su iglesia permanentemente. Esta es la hermosa confianza que lleva el Hijo de Dios. Esta es la hermosa esperanza que tenemos en nuestras almas. Es lo que nos hace verdaderamente dichosos y libres. Es el gozo en el Señor, lo que nos mantiene siempre firmes, porque hemos aprendido a mirar más allá, siempre más allá. Y más allá, es la expedida del Señor. Él viene pronto. Quedemos confiados en eso. Y no quedemos encandilados por las situaciones que nos pudieran tocar pasar, sino que siempre le vemos la vista. Y nuestro Padre, como hoy, también lo hace a través de esta palabra pastoral, siempre acariciará el alma. En el deseo de que tengan una muy bendecida noche y con los saludos del amado apóstol de distrito, de los apóstoles y de los obispos, les dejo un abrazo desde el corazón. Hasta siempre. ¡Gracias! ¡Gracias!